Reseña. Mario Maker. Mario Maker es un título que cumple el sueño de muchos jugadores, la oportunidad de crear tus propios niveles de Mario. Este título está pensado para celebrar los 30 años de existencia de Super Mario y como una oportunidad de explotar el talento y curiosidad de los fans de la franquicia. Al principio tendrás un par de herramientas para construir niveles básicos y cada día llegará un paquete de elementos nuevos para que sigas con tus creaciones. Para incrementar tus opciones tienes que crear niveles durante al menos 5 minutos el primer día. Luego regresar al día siguiente para tener nuevos elementos como caparazones, enemigos y power-ups. Esto lo tienes que hacer por 9 días seguidos para obtener todas las herramientas disponibles en el juego. Pero, dependiendo de tu paciencia, esto podría ser algo frustrante, pues debes esperar casi dos semanas para sacarle provecho a todo el juego. Aunque el disponer de tantos elementos también podría ser algo abrumador, el diseño de la pantalla de edición y el uso de las herramientas evita que esto suceda. Todo es bastante sencillo, pues simplemente con arrastrar y soltar podrás armar tu nivel perfecto. En la pantalla de creación podrás escoger el estilo de Mario que quieres, Super Mario Bros., Super Mario World o New Super Mario Bros. Wii U. Tipo de nivel, en el agua, en las nubes o en el castillo. Y además, el editor te permite probar cada segmento de tu nivel para que lo llenes de detalles con bloques que en vez de monedas den Goombas o un Bowser en cada checkpoint. Podrás probar tu creación con todo el mundo, pues será subida a la red y puesta a la vista de todos. Podrás ser el conejillo de indias de otro jugador con el buscador de niveles que van por mejor calificación, niveles incluidos y niveles por ID. Este último es una gran cadena de caracteres que dificulta encontrar niveles específicos. De este modo se desprenden dos retos. El 10 Mario Challenge, un modo donde tienes 10 vidas para completar niveles creados para el juego. Y el 100 Mario Challenge, aquí juegas 16 niveles con 100 vidas. Pero estos son creados por la comunidad de Super Mario Maker. Las creaciones en este momento van de grandes retos a verdaderos desastres. Pero la comunidad se ve bastante motivada para crear niveles jugables y memorables, aunque estos sean los menos en la ya larga lista de niveles compartidos. Mario Maker es sin duda un gran editor de niveles con herramientas y mecánicas sencillas e intuitivas. Pero definitivamente no es un juego para todos, pues si no te gusta crear o experimentar, encontrarás este juego algo vacío. Mario Maker confía en la gran comunidad de fans de Mario para encontrar al Miyamoto del futuro. Lo bueno, herramientas fáciles y mucha diversidad. Lo malo, se necesita mucha paciencia, creatividad y curiosidad. Calificación 9.0